... ¿Cómo es que sabes que se ha cerrado y no está aquí? Pues a puta pasa, espera. Yo, junto a mí tenía un salvo muy grosso, pero ya no hay. ¿Qué es lo que pasa? Un bolín, cap aquí. 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 ¿Tuvieron pan? Un bolín, cap aquí. 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 Un bolín, cap aquí.